Hello mi gente, Víctor y Lóner el Gurú con ustedes y estamos en el bloque de los resultados para ponerte al tanto de lo que pasó en la jornada anterior cuando ya estamos a domingo, domingo 4 de junio del 2023. Tengo para ustedes los resultados de lo que pasó en la jornada del béisbol de las grandes ligas. ¿Qué pasó en el hockey sobre hielo? Porque la NBA descansó viernes y sábado después del primer partido celebrado el jueves primero y ahora entonces hay acción en la noche de este domingo 4. Tengo también entonces resultados de lo que pasó en fútbol, el balón pie, ver en el mundial sub-20 que se está celebrando y bueno, otros tópicos deportivos también de interés. En la Fórmula 1 se va a correr en Barcelona y Red Bull pues sigue siendo el gran favorito para muchos por el buen desempeño que están teniendo los últimos tres años, dos de ellos con campeonato de Max Verstappen. Decirles que vamos gracias a Delirio de Sabor by Hazel Liloné. Especialidades en postres, porciones de tamaño convencional para una o dos personas, depende de verdad. Dicen ahí su boca y su medida. Son postres confeccionados para dos o tres personas en porciones, pero si usted también se lleva del gusto uno solo también se lo puede comer. No es la idea. Son postres hechos con alta calidad, con niveles controlados de azúcares para también darle una buena experiencia al comensal sin que empalague. Así que ya lo sabes, también hay bandejas de desayuno, hay regalos personalizados, hay arreglos de globos y hay arreglos también en flores. Y si tienes un cumpleaños, una fiesta, un bautismo y demás, también están prestos para ti. 849-353-7930 y en las redes como Instagram, arroba Delirio RD. Ya lo sabes, Delirio de Sabor by Hazel Liloné. También vamos gracias a FJ Puertas y Ventana, experto en cerrajería, chúter y demás. Disponibles para ti en el 829-928-5270 y vamos gracias a Doctora y Producto Grasa. Especialistas, especialistas en sistema de higienización para eliminar el virus que produce el COVID-19. No solamente queda COVID, señores, en el mundo, sino que también hay alerta de la Organización Mundial de la Salud de que puede venir otra nueva pandemia. Así que cuidémonos, cuidemos nuestra salud. Mucha gente con mucho dinero y a veces estando bien de salud, perdió la vida cuando vino lo del COVID y sin embargo, y sin embargo, pues no puedo hacer nada con todo ese dinero que tenían y al final de cuentas hoy ya no están. Así que ya tú sabes, lo que tienes que resguardar es tu salud ante todo. Así que 809-930-1111. Es el contacto con la gente de Doctora y Doctora. Tengo entrando en materia ya que hay que hablar de los resultados del béisbol de las grandes ligas. Ayer jornada completa. Boston y Tampa tenían doble cartelera. En el primer partido, el equipo de Boston venció 8 carreras por 5 a los Reyes de Tampa, un juego que se dio 4 carreras y medias por encima de la línea, que era 8.5. En 10 entradas, los medias blancas ganaron 2 carreras por una, los Tigueras de Detroit. Ese partido se dio 5 carreras y medias por debajo de la línea, que era 8.5. Y continuando, Texas ayer siguió bateando de manera firme. Venció 16 carreras por 6 a los marineros de Seattle y hicieron 22 vueltas entre estos dos equipos. Ese juego se dio 13 carreras y medias por encima de la línea, que era 8.5. Luego que los piratas le ganaron 4 por 3 a los cardenales de San Luis. Han estado nutriéndose los piratas de un equipo de San Luis que ha vuelto a tener una recaída. Cuando dicen, ay, él tuvo otra recaída. Bueno, pues a los cardenales le está pasando eso mismo. Y ese partido se dio carrera y media por debajo de la línea, que era 8.5. Tengo entonces que los Phillies lograron superar 4 carreras por 2 a los nacionales de Washington. Vinieron de atrás los Phillies. Primero comenzaron ganando. Washington empató en el cuarto con dos vueltas. Y ya luego los Phillies fueron recortando. Uno en el sexto y uno en el octavo. Y ahí entonces se quedó la cosa. Ese juego se dio dos carreras y media por debajo de la línea, que era 8.5. Los Marlins ayer batearon mucho. Están aprovechando también un equipo débil de los atléticos de Oakland. 12 carreras por una. 12 por una. Los Marlins superaron a los Paquidermos. Y ese partido se dio cinco carreras y media por encima de la línea, que era 7.5. Continuando con la acción, tengo que los Astros de Houston superaron nueve carreras por seis a los Angelinos. Un juego que se dio seis carreras y media por encima de la línea, que era 8.5. Ahí ganó otro dominicano, señores. Le está yendo bien a los lanzadores dominicanos con Houston. Colorado superó seis carreras por cuatro a los Reales de Kansas City. Un partido que se dio media carrera por encima de la línea, que era 9.5. Ayer en un duelo de picheo, ¿verdad? Toronto terminó ganándole dos carreras por una al equipo de los metros. Esa carrera de Toronto vino en el noveno, la de definir el partido. Y ahí eso fue producto de doblete de Black Guerrero Jr. Así que ese juego se dio cinco carreras y media por debajo de la línea, que era 8.5. Milwaukee partió muchísimo. Cincinnati también. Al final los cerveceros sacaron la mejor parte. Diez carreras por ocho terminó ese juego. Un partido que se dio siete carreras y media por encima de la línea, que era 10.5. En el otro partido, entre los Medias Rojas y Tampa, Tampa entonces dividieron, ¿verdad? Tampa ganó cuatro por dos en ese juego. A Boston, ese partido se dio carrera y media por debajo de la línea, que era 7.5. Los guardiares de Cleveland hicieron cuatro carreras por dos a los bellizos de Minnesota en un juego que se dio carrera y media por debajo de la línea, que era 7.5. Continuando, los Yankees ayer le ganaron a los Dodgers y empatan entonces la serie, ya que el primer partido de la serie lo habían ganado los esquivadores. Seis carreras por tres la victoria de los Yankees y ese juego se dio media carrera por encima de la línea, que era 8.5. Cuatro carreras por cero los gigantes de San Francisco, que siguen ganando calladito sus jueguitos, pues ganaron cuatro por cero a Baltimore. Ese partido se dio tres carreras y media por debajo de la línea, que era 7.5. Continuando, San Diego le coló el café a los cachorros de Chicago. Seis carreras por cero. Ese juego se dio carrera y media por debajo de la línea, que era 7.5. Los Bravos de Atlanta superaron cinco carreras por dos a Arizona Demo Back en un juego que se dio carrera y media por debajo de la línea, que era 8.5. Ahí entonces completamos la acción de lo que hubo en el béisbol de la gran desliga. Le dije que en baloncesto ayer no hubo actividad, pero en el hockey sobre hielo sí. El primer partido de la Copa Stanley, la final de la NHL, donde Florida Panthers estaba visitando a Vegas Golden Night. ¿Por qué en la casa de Las Vegas? Porque Las Vegas estaba mejor sembrado que el equipo de Florida. Más victoria. Bueno, el equipo de Florida había quedado en lugar número 17. Es la cenicienta de esta final. Y bueno, tiene todas las posibilidades porque barrió en las tres rondas anteriores para llegar a la final, barrió a dos de sus contrincantes y en el otro solamente perdió un juego. O sea, que ha ganado hasta llegar a la final. O sea, ha tenido 13 partidos y ganando dos. O sea, que es una muy buena métrica. Decir que sin embargo ayer Vegas Golden Night puso la música y se bailó a ritmo de Vegas ganando cinco goles por dos ese partido. Ese juego se dio gol y medio por encima de la línea que era 5.5. Se dio tal como habíamos pronosticado. En ese partido el primer tercio pasó empatado a un gol por bando. El segundo tercio pasó empatado también a un gol por bando. Pero en el tercero Vegas se desacató y entonces anotó tres goles. Tres goles a cero. Ganó el tercer tercio el equipo de Vegas Golden Night y ahí entonces lograron la victoria. El próximo partido es ya tan pronto como el lunes. Descansan domingo y se enfrentan entonces por segunda ocasión en la casa de Vegas Golden Night. Entonces me toca, déjame ver, darle seguimiento. En tenis estoy teniendo Alcarrás le está ganando a Musetti. Eso es en Roland Garros. Djokovic ganó a Varillas. Este... Stipas y Ophner se enfrentan más tarde. Y bueno, eso... Eso es así un vistazo rápidamente porque también son resultados para aquellos que les gusta el tenis, el mundo de la raqueta y la pelota. En resultados del fútbol de balón, bien la serie de Italia, el Inter de Milán le ganó una por cero al Torino, mientras el Cremonense venció dos por cero al Sassuolo. Tengo que el Empoli cayó de parte del Lazio que le ganó dos por cero. Y en la Liga 1 de Francia pues hubo jornada. Ayer el... El Marseille estaba jugando con el Ajaxio. El Ajaxio sacó la mejor parte jugando en su casa. Ganó una por cero. Tengo que el Lens venció tres por una al Auxerre. Mientras que el Toulouse venció dos por uno al Monche... Vamos a ver, que a veces lo confundimos. Al Mónaco. Para no mezclarlo con el Monche-Glavac. Tengo que también el estado de Reims. Este es estado de Reims. De Reinais. El estado de Reinais, o estado de Reinais, pues jugaba ayer y ganó dos por uno sobre el Brest. El Lens venció dos por uno sobre el Strasbourg. Y tengo entonces, siguiendo la misma Liga. Ayer hubo abucheo allá en el Parque de los Príncipes, donde juega el PSG. El Nantes venció una por cero al Angers. El Lens venció tres por una al Lyon. El PSG ganó... Perdió en su casa del Clemenfield. Yo lo dije. Yo dije, en la condición que está este PSG, no duden ustedes del Clemenfield, que un equipo de menos nivel le pueda ganar el partido. Y así se dio. Tres goles por dos terminó ganando el Clemenfield. A pesar de un gol de Sergio Ramos en el minuto dieciséis, y Kylian Mbappé haber cobrado un penalti en el minuto veintiuno. Pero, eh... Gastién anotó en el veinticuatro para descontar, eh... por el Clemenfield. Luego, Sefan, en el... antes de irse a la pausa, en el cuarenta y cinco más uno, empató el juego. Y Kiei, en el minuto sesenta y tres, terminó dando el estacazo mortal para ganarle a un PSG que, aunque es el campeón de la liga, pero ha terminado muy mal y tiene a sus fanáticos, eh... enojados. Enojados por la manera en que el club se está manejando. La suerte es que ellos lograron asegurar el campeonato y no tuvieron estas... estas salidas tan desastrosas como están terminando la temporada. Ayer, el... Monche... este sí, este sí, el Montpellier venció tres goles por uno al estadio de Reims y... tengo que el Troya y el Lille quedaron empatados a un gol. Tengo entonces que en la MLS, tengo que el equipo de Austin, Texas, cayó ante Ríaz-El-Lay, que le ganó un gol por cero. Gol de Rubín en el minuto quince. Dallas y Nashville quedaron empatados a un gol, mientras que Toronto vence una por cero a Minnesota. Eh... San Luis venció dos por cero a Houston. Y tengo que... Colorado y San José, el Cuy, quedaron empatados a cero goles. Eh... New York City y New England Revolution quedaron empatados a cero goles, mientras que Seattle Zonder y Portland Timbers quedaron empatados con cero también. Tengo que Columbus le ganó cuatro por dos a Charlotte. Eso es MLS, fútbol a los pies, mientras que Cincinnati le ganó uno por cero a Chicago Fire. También eh... el equipo de Washington DC, el DC United venció dos goles por uno al Miami FC. Y los eh... Orlando, el equipo de Orlando City venció tres goles por cero a New York Red Bull en su casa. Tengo entonces que el equipo de Philadelphia venció... Philadelphia Union venció tres goles por cero a Montreal en el día de ayer. CF Montreal venció tres por cero. Y Vancouver. Vancouver y el Sporting de Kansas City. Déjame chequear, porque aquí no veo qué fue lo que pasó. Vamos a ver. Eh... el resultado. Me está faltando ese resultado para ponerlo a ustedes al tanto de lo que pasó. Bueno, no lo tengo. En la Copa Inglesa en el duelo de equipos de la ciudad de Manchester, el Manchester City, que es campeón, eh... que es campeón de la liga, de la Premier League, pues también se llevó la Copa Inglesa. Venció dos goles por uno al Manchester United. Y bueno, ahí está el City haciendo de las suyas. En Argentina, el Racing le ganó uno por cero al Banfins, mientras que el Belgrano venció dos por cero al Vélez Sarfield. Tengo... Huracanes estaba enfrentando en el día de ayer al Central de Córdoba, Santiago del Estero, y esta gente le ganaron dos por cero a Huracanes en el día de ayer. Déjame chequear, entonces, ver qué pasó en la cartelera del Mundial. Ah, el Rosarino le ganó cuatro goles por uno en el día de ayer al Instituto de Córdoba. Un resultado interesante. Y bueno, el... déjame ver... En la Copa de Alemania, el Red Bull le ganó dos por cero al Frankfurt. Mientras que en la Copa de Escocia, el Celtic venció tres goles por uno al Inverness Caledonia. Esas son de la... ya de las finales, ¿verdad? Que están pendientes. En la Copa Mundial, señores, Israel sorprendió a Brasil. Sorpresa. Ya no está Argentina. Se fue, entonces, ayer Brasil. Porque perdió tres por dos de parte de Israel. Así que, crédito para los israelíes. Que... déjame ver... Primero abrió el marcador Brasil con Marcos Leonardo anotando en el minuto cincuenta y seis. Después Nacimiento anotó en el noventa y uno. Antes de eso, Calali anotó en el sesenta para empatar. A uno. Luego, Chibi anotó en el noventa y tres. Ahí vino el empate a dos. Y en el minuto ciento cinco más tres. Vino entonces el gol de Tuchermann. Para liquidar y sacar de paso a los favoritos que quedaban que Brasil. Ahora no se sabe quién puede ganar en un mundialito. Mientras tanto, eso pasa de favorito a favorito. Favorito fulano, pero si ese se va, pues pasamos al siguiente. Bueno, ayer Italia hizo su trabajo y venció tres goles por uno a Colombia. Aquí el que pierde se va para su casa y el que gana sigue avanzando de cara a la final. Entonces ya de ahí pasan a la semifinal. Eso es lo que tenemos rápidamente. Un bosquejo general de los resultados. Fernando Tatis Jr. Conectó dos cuadrangulares y remolca en la victoria de San Diego a Chicago. Seis carreras por cero. Cristian Javier obtiene su séptima victoria en triunfo. Nueve por cinco contra los angelinos. Si Vladdy Jr. Decidió con un doble la victoria de los azulejos sobre los metros dos por una. Como ya les mencioné. Semien extiende racha pegando de gira 22 partidos. En paliza de Texas 16 a 6 a Seattle. En el fútbol balón pilla de la República Dominicana. El Atlético Vega Real y el equipo de OIM empataron un gol en esa jornada sabatina. Y Jarabacoa se impuso tres por cero a Pantojas. Eury Pérez el dominicano jovencito de los Marlins volvió a ganar. Y Luis Arrae conectó cinco hits de la victoria de Miami 12 por una ante Oakland. Aaron George pegó el cuadrangular número 19. La victoria 6 por cero de los Yankees ante los Doyers. Y Denver Nuggets busca esta noche poner el 2-0 en la serie y viajar a Miami. Mientras que Miami tratará de empatar la serie. El Real Madrid oficializa la salida del futbolista de origen dominicano Mariano Díaz. Y Moncada anota con un picheo descontrolado que golpea al árbitro. Y Chicago venció dos por una a los tígeres de Detroit. Vi ese pelotazo muy feo en la misma máscara del árbitro. O sea, la pifió el... Saludo. La pifió el jugador, el catcher, un lanzamiento alto que impactó directamente en la cara. Hubo que sacar a la palla, no sé por cuánto tiempo, pero bueno. Goles y silbidos en las fechas que marcaron la historia de Messi en el PSG. Y bueno, Justin Turner conduce a los Medias Rojas sobre Tampa. Ese fue en el primer partido. Mientras que Ciudad Tech avanza en octavos en Roland Garros. Y Verstappen saldrá primero en Barcelona. Esos son los tópicos principales de lo que hay a nivel de resultados deportivos a nivel mundial. Con este bosquejo usted puede estar nítido, ready y preparado para tener todo el compendio que necesita. Y estar actualizado con lo que ha ocurrido, ¿verdad? Y con lo que hay hasta el día de hoy. Puedes encontrarnos en las redes como Víctor Diloné, como Betty Lone y como el Gurú Sport RD. Ya lo sabes, suscríbete, comenta, comparte, dale like, dale click a la campanita de notificaciones. Para que cada vez que colguemos un video puedas disfrutar del mismo. Contamos contigo, danos tu apoyo y necesitamos tu respaldo. Así que ya lo sabes, un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo blog que Dios mediante. Desde Santo Domingo, República Dominicana para todo el mundo, Víctor Diloné, Gurú. Pórtense bien para que los reyes le dejen y nos vemos en el próximo blog. Un abrazo fuerte, bye bye.